Es increíble cómo se pierden oportunidades históricas en el gobierno de Oaxaca. Este martes se anunciaron cambios en el gabinete y únicamente dos posiciones son para mujeres. La realidad oaxaqueña es muy dura. Solo cuatro de los 16 espacios en secretarías de Estado son ocupados por mujeres. En el resto del gabinete estatal, de los 28 espacios existentes, la proporción es mucho menor. Era momento para empezar a emparejarse por un tema de voluntad política, por los momentos en los que vivimos tiempos de reflexión, tiempos de violencia política y física hacia la mujer. Pero sobre todo por la reforma constitucional, porque la ley lo obliga la paridad en todo, mitad de cargos a hombres y mitad de cargos a mujeres. Es increíble, era el momento. Vendrán nuevas oportunidades. El gobierno de Oaxaca tendrá que mostrar voluntad política y no esperar a que la ley lo obligue en julio de este año para empezar a otorgar la mitad de espacios a las mujeres, como ya es una realidad social y política en nuestra entidad. Construyamos buenas noticias para Oaxaca.